Porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Les damos la bienvenida a este paisaje humano. Somos Lémy Wilhelm y José Luis García, recibiéndolos a todos para que nos acompañen a darle una mirada a lo que somos. Bien, y gracias por estar acá nuevamente con nosotros en un nuevo paisaje humano. Hoy vamos a tocar un tema que de alguna u otra forma nos compete a todos, porque todos hemos estado, hemos pasado, hemos vivido un momento de ese tipo. Vamos a hablar de crisis, cómo emprender en tiempo de crisis. Vivimos en un mundo convulsionado, un mundo donde la palabra crisis se ha convertido en algo común. Pero especialmente en un continente, Latinoamérica, que ha estado marcado por distintas crisis, por distintos momentos difíciles, de tipo económico, social, político, etc. También crisis es una palabra que tiene que ver mucho con el ser humano. Hablamos de la crisis de la tercera edad, hablamos de la crisis de la adolescencia. Y así es una palabra de uso común. Como siempre es importante saber a qué nos referimos y vamos a encontrar que la palabra crisis nos va a hablar de quiebre, de ruptura, un momento en el cual algo que estaba aconteciendo en una forma determinada se quiebra, se rompe. Y por lo tanto vamos a necesitar un tiempo para pararnos, reflexionar, evaluar, pensar. Por eso la palabra crisis tiene la misma raíz que la palabra crítica, por ejemplo, que requiere precisamente de ese proceso de pensamiento. Hoy vamos a hablar de crisis desde nuestra experiencia y desde la experiencia de nuestros invitados para reflexionar sobre cómo podemos enfrentarla, cómo podemos responder ante ella y cuáles son los recursos que están a nuestro alcance para salir airosos en esos momentos tan difíciles. Bienvenidos a Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en nuestras redes sociales Twitter e Instagram, arroba Buena Vibra Radio. En la página web Buena Vibra Radio punto com o puedes bajar en tu teléfono inteligente la app disponible en Android y Apple. También puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa, arroba paisaje guión bajo humano en Instagram, Twitter y Telegram. Y en nuestra fan page de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Y en estas mismas redes sociales nos puedes contactar para ayudarte a mantener capacitado y motivado a lo más importante de tu empresa, tu capital humano. Creamos una experiencia de aprendizaje totalmente adaptada a las necesidades de tu organización, comunicación efectiva, trabajo en equipo, ventas, inteligencia emocional, atención al cliente y mucho más. Bien, emprender en tiempo de crisis. Muy buena tu introducción al tema, José Luis. Y bueno, les recuerdo a nuestros oyentes que el encuentro virtual de este programa va a ser el lunes 12 de febrero. ¿Por qué ese cambio? Quiero tomarme unos segundos para explicar por qué ese cambio. Algunas personas que escuchaban nuestro programa los días jueves a las 7 de la mañana, cuando se repite, y los días viernes a las 8 de la noche, después nos escribían diciéndonos, bueno, ¿qué pasó con el encuentro virtual? Porque el mismo lo estábamos haciendo los martes, después de la primera edición del programa. ¿Qué decidimos entonces para darle la oportunidad a todas las personas que nos escuchan, independientemente del día que nos estén escuchando, a que puedan participar en el encuentro? Decidimos hacerlo entonces el lunes siguiente a la emisión, a la primera emisión. Entonces vamos a tener una emisión el martes a las 8, el jueves a las 7 de la mañana, el viernes a las 8 de la noche, perdón. Y entonces el encuentro virtual va a ser el lunes a las 7 de la noche. ¿Dónde pueden inscribirse en ese encuentro virtual? En la fanpage de Facebook, Paisaje Humano Hoy, colocan Paisaje Humano Hoy en el buscador, les va a aparecer la página Paisaje Humano, una mirada a lo que somos, y ahí se van a meter en el segmento eventos. Y en el evento, en eventos, les van a aparecer los talleres virtuales gratuitos que estamos ofreciendo, el encuentro virtual de cada uno de los programas que se van a ir colocando en la medida en que los programas aparezcan, y en buscar el boleto, entonces ahí se pueden inscribir en el encuentro. Entonces, hecha esta explicación, volvemos al tema crisis. José Luis, yo creo que una de las cosas importantes que cuando nosotros decidimos hablar sobre este tema de la crisis es que las personas puedan entender que ni una cosa ni la otra, ni un extremo ni el otro. Hay personas que ven la crisis y con todas las características que están asociadas a la crisis, como son la recesión, la incertidumbre, la escasez de recursos, el sentido de urgencia, todo el tema de la alta emocionalidad y el mal manejo emocional, como una catástrofe, o sea, se acabó. Vamos a cerrar la Santa María y nos vamos todos. Y otras personas, un poco más light, ven el otro extremo. Entonces, no, no existen crisis, todo es una oportunidad maravillosa, entonces hay que reírse. Que le enseña esto. Ajá, que le enseña esto. Entonces, bueno, ni tanto que queme al santo. Ni tampoco que no la lumbre. Exactamente. Entonces, entender que en esto existe un equilibrio. Y el equilibrio, justamente, yo creo que consiste, José Luis, en entender que sí, que la crisis es un momento que si hubiésemos podido evitar, pues creo que nadie va a la crisis a propósito. ¿Ok? La crisis sucede y sucede porque, bueno, se nos van algunas cosas de las manos, algunas variables. Y si pudiéramos evitarlo, lo evitaríamos. Pero que ya una vez que estamos inmersos en la crisis, pues en lugar de salir corriendo, histéricos, jalándonos el cabello. O taparnos los ojos. O taparnos los ojos y haciéndonos locos. Sencillamente es un tema de enfrentar lo que está sucediendo con algunos recursos y algunas herramientas que justamente el programa de hoy vamos a hablar de eso. ¿Cómo enfrentar la crisis? Y para ello vamos a hablar de nuestra propia experiencia, la experiencia de José Luis y mía, que ha sido, yo creo que es muy interesante porque nos ha tocado algunas crisis y en momentos muy complicados, desde crisis políticas hasta crisis personales. Y vamos a tener tres invitados que nos van a hablar de su perspectiva al respecto. Entonces va a estar muy sabroso este encuentro. Sí, porque además negar no nos sirve de nada, Lenín. Eso está allí, es una realidad. Además, no solamente nos está afectando a nosotros. Las crisis afectan a un grupo grande de personas. Si estamos hablando de una crisis política, por ejemplo, o económica, como la que está pasando Venezuela, estamos viendo que son 30 millones de personas, de una u otra forma, en mayor o menor grado, quienes están metidos allí, enfrentando esa situación. Entonces la negación no nos sirve de nada. Meter la cabeza en la arena como el avestruz no nos sirve de nada. La mejor manera es levantar la cabeza y ver cómo podemos enfrentar. Lo que sí es cierto es que nosotros somos un gran recurso ante la crisis. De hecho, el principal recurso y estos minutos que nos vamos a tomar en este programa nos van a ayudar a ver esa crisis, que si bien es cierto, es real, de una manera tal vez un poco más abierta, un poco más creativa y empoderarnos ante ella. Exacto. Bueno, y vamos a hacer nuestro primer descanso musical escuchando una pieza muy hermosa de nuestra queridísima, hermosísima y excelente cantante María Rivas, Tiempo para Amar. Es tiempo para ver que el colibrí chupa la flor, las mariposas danzan lo que es su color. Es tiempo en escalar, esas colinas con el sol, que brilla más y resplandece en su verdor. Tiempo de tomarnos la mano y ver el cielo azul trazado con arco iris que la lluvia nos dejó. Es tiempo en percibir que el sol se besó su esplendor, pero mi amor lo más inmenso es que toda esta belleza fue creada solamente para amar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y continuamos acá en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa arroba paisaje-humano en Instagram, Twitter y Telegram y en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano, una mirada a lo que somos. Compartimos a través de Buena Vibra Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Síguenos en las redes sociales de la emisora, arroba Buena Vibra Radio en Twitter e Instagram y en la página web BuenaVibraRadio.com Te ayudamos a alcanzar todo tu potencial a través de un servicio de mentoría personalizada online. Somos especialistas en los más avanzados modelos de tecnología humana. Coaching, inteligencia emocional, PNL. No cambiaremos tu vida. Te ayudaremos a cambiar tu forma de vivirla. Bien, estamos de regreso acá en Paisaje Humano, una mirada a lo que somos con este tema que nos atañe a todos. Emprender en tiempos de crisis. Como decíamos anteriormente, de una u otra forma, todos hemos pasado por una situación de crisis, ya sea a nivel personal o a nivel social. Lenin decía de forma bastante acertada que hay ciertas características que se van a producir y que nos van a decir que estamos ante una crisis. La recesión, la economía se detiene, las cosas se detienen. Por un momento hay una incertidumbre. No sabemos exactamente qué es lo que va a pasar y tal vez por esa razón en los momentos de crisis aumenta tanto el tema de las redes sociales y te mandan mensajes por acá y mensajes por allá y tal persona dijo esto o hizo lo otro. Hay una escasez de recursos y por lo tanto hay una lucha por lograr acceder a esos recursos. Una alta emocionalidad en la cual estamos, como decimos en mi país, de a toque. Pasamos por momentos emocionales muy fuertes. Momentos de rabia muy grandes o de depresión. Y hay un sentido de urgencia. Y ese sentido de urgencia, esa necesidad de resolver las cosas inmediatas del día a día que están escasas o que no están, como por ejemplo el caso de la alimentación o el trabajo, en las crisis también tiende a reducirse, pues hace que perdamos de vista muchas veces lo importante, que perdamos de vista a la familia, que perdamos de vista a los amigos, que baje nuestra productividad, que se reduzca nuestra capacidad creativa y de hacer cosas, que se anule nuestra necesidad, nuestra habilidad para emprender, para ver oportunidades, para ver posibilidades en esa oscuridad que de pronto nos cubre. Oye José Luis, qué interesante esto que tú estás diciendo del sentido de urgencia, porque justamente hay estudios que indican que hay algunas conductas que emergen en sociedades que están en crisis y que justamente tienen que ver con la forma de disociarme, de desconectarme de la crisis. Y básicamente son tres. Uno es el pensamiento mágico-religioso, es decir, me desconecto y le doy la responsabilidad a otro, le doy la responsabilidad a Dios, al universo, el brujo que me dé la respuesta o que me dé un ensalme, una limpia. El segundo conducta que emerge es todo lo que es juegos de invita y azar. Entonces, la lotería, el quino, todas esas cosas, desesperadamente buscando ganarme el ingreso que no tengo y obtener a través de eso la seguridad que siento que he perdido. Esperando que la suerte se ocupe. Esperando que la suerte se ocupe. Y el tercero, resulta que en los momentos de crisis es cuando la gente más toma, más va a discoteca, más va a hoteles. O sea, la gente busca divertirse más. En serio, es muy interesante. Sí. Y es que hay una necesidad, por lo que tú decías, de la urgencia y del mal manejo emocional, de desconectarme de toda esa angustia que me genera estar en ese proceso. Pero fíjate que precisamente es el momento en el cual, como decíamos al principio que hablábamos de la etimología de la palabra, pareciera que debemos entonces respirar profundo y detenernos. Detenernos un momento para no perder el norte, no perder el sentido, no perder la orientación. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a sobrellevar, a navegar esa situación de crisis? Por ejemplo, tú hablabas de nuestro caso, Lenín, el proyecto Prometeo, que es una idea nuestra. Bueno, fíjate, el proyecto Prometeo. Y bueno, les adelanto que en los próximos segmentos, en los próximos dos segmentos del programa, vamos a tener a tres invitados de este proyecto tan maravilloso que justamente a partir de la crisis llevamos a cabo. Cuando nosotros decidimos abrirnos de Venezuela a espacios internacionales, no fue con el pensamiento de emigrar. O sea, vamos a salir y dejamos todo y como mucha gente que salió del país y que sigue saliendo del país desafortunadamente, quema las naves. Entonces vendieron todo, dejaron todo atrás, dejaron toda la historia y se fueron a hacer un nuevo proyecto. Nosotros decidimos que no, que nosotros íbamos a salir buscando nuevas oportunidades, pero dejando un proyecto que en este momento de crisis, el hecho formativo, el hecho de concientización es tan importante en una sociedad que está pasando estos momentos. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos previamente a emigrar y entre el proceso de emigrar, porque seguimos viajando mucho a Venezuela, formamos un equipo de 20 personas y ahora la formación de programación neurolingüística que dábamos nosotros dos y que nos encargábamos nosotros de hacer en todo el país, ahora lo dan 20 personas y resulta que en un momento de crisis, la empresa, el Instituto Venezolano de Programación Neurolingüística, está en todo el país, está dando formación, está dando capacitación y sobre todo le está dando a las personas herramientas para poder enfrentar esto de una manera positiva, de una manera productiva, de una manera eficiente. Cualquiera pudiera pensar que era el momento, y mucha gente me lo dijo, cierra esa empresa y vete del país. Y yo dije, no, no quiero, nosotros conversamos mucho al respecto y dijimos, no queremos hacer esto, esto es un proyecto muy hermoso para cerrarlo porque otro lo decida, porque otro lo quiera. No vimos la posibilidad de reconfigurar, de adaptarnos y flexiblemente construimos una cosa nueva y mejor, porque a la final, que ahí es donde está lo interesante, cuando eres resiliente, puedes salir mejorado del momento de crisis. Sí, porque además, y es algo interesante, Lenín, que tú decías antes, la idea no es estar entonces las 24 horas del día, cada minuto conectado a las redes sociales y a la televisión, a la radio, a ver qué está pasando y cómo está pasando y a quién agarraron y dónde se mató la gente, pero tampoco es la respuesta alejarnos totalmente, cerrar las cortinas y pensar que no está pasando nada o irnos y entonces olvidarnos, porque los países quedan, las crisis pasan, las personas quedan. Y la idea es ver cómo podemos aportar cada uno de nosotros en la solución de esa crisis desde nuestro espacio, desde lo que nos corresponde. En el caso de nosotros, desde continuar formando personas y dándole herramientas a las personas, especialmente para manejar el tema de la emocionalidad. Proyectos como, por ejemplo, neuroemprendimiento, el proyecto que desarrolló Lenín para trabajar todas esas creencias y todas esas limitaciones y que las personas puedan emprender independientemente de su edad o dónde se encuentren o de los inconvenientes que estén presentando. Iniciativas que aprovechen esta energía y abran un camino para poder transitar estos momentos de crisis de una manera mucho más productiva y mucho más eficiente. Así es, bueno, y fíjate que ahora que nombras neuroemprendimiento, a partir de esta crisis se genera un espacio nuevo, ¿no? Un espacio nuevo de enseñarle a la persona lo que tú estás diciendo. Cómo emprender a pesar de... Porque muchas veces la gente está pensando en emprender en el mejor momento. Entonces voy a emprender cuando la situación esté chévere. Cuando pase esto, cuando logre esto, cuando tenga el socio, cuando tenga el local, cuando tenga... Cuando tenga todo perfecto, ahí mi idea entonces la voy a incubar. Y resulta que ese espacio perfecto muchas veces puede ser que nunca ocurra. Y que probablemente vamos a estar pasando de una crisis a otra porque justamente no emprendemos. Entonces emprender en un momento de crisis puede convertirse en una oportunidad muy interesante. Muy, muy interesante. Y bueno, ahora que conversemos con nuestros amigos, nuestros amigos prometeos, porque así lo llamamos, vamos a escuchar su testimonio de cómo están ellos metidos en Venezuela, emprendiendo el Instituto Venezolano de PNL, cada uno de ellos, pero además de eso, sorteando toda la crisis con la que tienen que vivir y ayudando a los demás a que puedan sortear eso, que es muy complicado porque a veces uno puede con uno, pero a veces el facilitador se carga a sí mismo y además tiene que motivar a los demás de una u otra manera para que puedan con una sonrisa salir adelante. Bien, y para prepararnos a este nuevo espacio para compartir con estos grandes amigos, vamos a escuchar la voz extraordinaria de María Rivas, acompañada además en esta versión por el arpa del gran maestro venezolano Juan Vicente Torrealba, en una canción que además me recuerda mucho a mi infancia porque mi mamá la cantaba cuando yo estaba pequeño, Rosario. Pasaste ayer como brisa fugaz y me quedé con tu dulce mirar después te vi una clara noche cerca de mí como llama como llama de amor como llama de amor Rosario toda la luz del mundo parece que se fundiera en ti te vi te vi pasar como rumor viajero y quise hablar para decir te quiero te quiero te quiero Rosario eres el ramo de luna que pasas queriendo florecer Rosario provoca mi vida mi vida besar tu boca tu boca tu boca tu boca Te vi pasar como rumor viajero Y quise hablar para decir te quiero, te quiero, te quiero Rosario, eres el ramo de luna ¿Qué pasas queriendo florecer? Rosario hoy provoca mi vida, mi vida besar tu boca Rosario provoca mi vida besar tu boca Tu boca Tu boca Buena Vibra Radio En Twitter e Instagram Para mantenerte conectado a este canal de Buenas Vibraciones Y para comunicarte con José Luis García Y conmigo Lenin Wiggen Puedes hacerlo a través de las redes sociales del programa Arroba Paisaje Guión Bajo Humano En Instagram Twitter Y Telegram Y en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano Una mirada a lo que somos ¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde eres capaz de llegar? Nosotros te ayudamos a descubrirlo Te ofrecemos un proceso de mentoría personalizada y efectiva Nos respaldan cerca de 20 años de experiencia acompañando procesos humanos y profesionales Contáctanos Y bien, bienvenidos nuevamente para continuar con este tema tan interesante como es el emprendimiento En este mes que Paisaje Humano Una mirada a lo que somos He querido dedicarle a algo trascendental para cualquier persona que le interese lograr sus sueños y sus metas Todos sabemos y no es ningún secreto que uno de los países que se encuentra actualmente pasando por una de las crisis más grandes en nuestro continente es Venezuela Y por esa razón, precisamente, hemos decidido conversar con tres personas quienes no son muy cercanas Y por lo tanto, nos complace muchísimo que estén acá con nosotros Que han tenido la valentía, la creatividad y la fuerza y la fortaleza para mantenerse emprendiendo En una crisis tan grande como la venezolana Nos acompañan tres personas excepcionales Como las damas primero, nos enseñaron desde chiquito Entonces, le damos la bienvenida a la señora Lady Castro Quien es ingeniero en computación, además de eso, máster en programación neolingüística Formada con nosotros Facilitadora del proyecto Prometeo, del cual ya le hemos hablado Y, en la actualidad, se encuentra acompañando a muchas personas en un proyecto de emprendimiento También tenemos a Dani Barrios Al señor Dani Barrios, que es licenciado en administración También es máster practitioner en programación neolingüística También egresado del Instituto Venezolano de PNL Es coach organizacional y facilitador del proyecto Prometeo Y tenemos también al señor Alain Contreras Quien es máster en PNL, también egresado con nosotros Es facilitador del proyecto Prometeo Y además tiene un emprendimiento muy bonito, muy interesante Ellos se encargan, a través de su empresa Muñeca de Trapo y Botón De hacer ropa para niños Y ropa muy linda, muy linda Lo pueden conseguir en el Instagram Bueno, muchachos, bienvenidos ¿Cómo están? Buenas noches Buenas noches Muchas gracias, Luis Un saludo Un saludo para todos los escuchas Muchas gracias por la invitación Bueno, esa es la voz de Alain Alain, así es Bien, bueno, vamos a empezar con las preguntas Voy a ir directamente preguntándole a Leidy A ver, Leidy Cuéntanos, ¿qué ha implicado para ti Emprender En este momento En una crisis como la crisis venezolana? Bueno, buenas noches a todos A toda tu audiencia A toda la audiencia de Buenavíbera Fíjate ¿Qué es lo que para mí ha implicado emprender? Fíjate En este momento Venezuela Yo diría que tiene una de las más altas oportunidades Para cualquier persona emprender Porque estamos buscando Cómo obtener más recursos Porque realmente no alcanza Así hagamos lo que hagamos Entonces, yo creo que tenemos un terreno ahorita abonado Para poder emprender Yo creo que el riesgo a emprender Es que tenemos que hacerlo No sé ¿Qué es lo que para mí ha sido realmente A lo mejor lo más difícil? Uno Es la incertidumbre económica Por supuesto Yo tengo un trabajo A lo mejor aún es que tengo un trabajo fijo Pero el poderme dedicar A realizar mi emprendimiento Lleva así como un miedito Porque la parte económica Por supuesto Dejar lo que yo tengo fijo Lo que yo tenía fijo Para dedicarme a esto Es algo que atemoriza Sin embargo En este momento Yo creo que No hay nada que pueda atemorizar Si vamos a buscar la parte económica Otra de las partes que también me parece Es que esto tiene que ser acordado con la familia Cuando hacemos un emprendimiento Ok Porque somos un sistema Yo pertenezco a un sistema Y ecológicamente Que yo tengo La obligación De sentarme Y conversar Cuál va a ser mi emprendimiento Cómo va a afectar A mi núcleo Ok Perfecto Muy interesante A ver Dani Y para ti ¿Qué ha implicado todo esto? ¿Qué tal Lenín? ¿Cómo estás José Luis? Muchas gracias por la invitación Saludos a toda la audiencia De Buena Vibra Y de paisaje humano además Y de paisaje humano Claro Fíjate Para mí En este momento Lo más complicado Como ustedes bien lo dijeron Que Venezuela está atravesando Por una situación bastante compleja Pero sí Tengo que enfocar En donde En donde he tenido La mayor El mayor obstáculo Ha sido Luchar con las emociones ¿Sí? La principal emoción Que ha surgido Al entrar en este proyecto De facilitación En el proyecto Prometeo Ha sido el miedo ¿No? Y acompañar un poco Con lo que dice Lady ¿No? El tener esa incertidum A ver qué va a pasar No saber Si esto va a funcionar Si el objetivo Se va a lograr De acuerdo Al plan Que inicialmente Te has trazado Te has diseñado En lo particular Lo que sí He tenido Que ir trabajando Es ese miedo ¿No? Ese miedo De no saber Qué es lo que Viene ahora Qué es lo que va a pasar Que Muchas veces Lo asociamos Con la parte económica Como lo dijo Ahorita Lady ¿No? Si también Si también Vemos Vemos el lado De la familia Bueno Si somos Unas personas Que estamos apoyando A la familia También es una decisión Que ahí comparto El criterio de Lady Que tenemos que acompañar Pero principalmente Ha sido un tema De trabajar la emoción He tenido que trabajar Esa emoción Y salir adelante Con este proyecto Ok Perfecto Y para ti Alain Porque Yo concuerdo En tu caso No solamente Es el emprendimiento De Proyecto Prometeo Sino Mantener tu empresa Tu fábrica Pues De ropa infantil Que ha implicado Todo esto Si yo concuerdo Totalmente Con Con Dani Con Lady Este Para mi La preparación Más difícil Y más importante Que Que he tenido Y que sigo teniendo Es la preparación emocional Es como convertir Ese miedo En mi aliado Es como convertir La incertidumbre Gracias A Dios He tenido La oportunidad De invertir En mi Que es el mejor recurso Siempre ando buscando Prepararme Para Para poder Tener las herramientas Necesarias De lo que significa Emprender Ok Por lo menos En uno de los programas Que hicimos con ustedes Que se llama Neuroemprendimiento José Luis nos habló De las emociones Y el miedo Es una emoción Que puede Atrincherarte Que puede Inhibirte Y tan Pero si la tienes Como aliada O sea Si la reconoces Y la validas Puede ayudarte A prepararte A buscar información Sobre el paso siguiente Que vas a dar Y puede convertirse En tu aliada Perfecto Oye Que bueno Que bueno Excelente A ver Entonces aprovecho Que estoy hablando contigo En este momento Alain ¿Cuál crees tú Y esta pregunta Para todos Y vamos a hacer Un resumen rapidito ¿Cuál crees tú Que son los tres recursos Más importantes Que un emprendedor Requiere Para salir adelante En una crisis? Enfoque Por lo menos estar claro Lo primero es estar claro En lo que se quiere Ok Cuando tú estás claro En lo que quieres Y más aún Voy a ir un poquito más allá Lo que vas a obtener Luego de eso Que deseas Eso te va a ayudar A enfocarte muchísimo Va a quitarte Muchas distracciones Y muchos tropiezos Que vas a tener En el camino Pero que no lo vas a ver Como algo Como algo difícil Ok Es siempre invertir En nosotros Ok Siempre estar Constantemente preparándose Aprendiendo El que Una frase Que pusiste En uno de los programas Que me impactó muchísimo Es que el que cree Que sabe todo Está preparado Para un mundo Que no existe Entonces todos los días Que estar constantemente Aprendiendo Ok Y seguridad En uno Confianza Ok Enfoque Invertir en sí mismo Seguir creciendo Y aprendiendo Y confianza Confianza Ok Y tú Leidy ¿Qué piensas? ¿Cuáles son los tres recursos Más importantes Para mantenerse? El primero Gestionar Emocionalmente Perfecto El segundo Cree en ti En lo que estás haciendo Y tercero El nivel de compromiso Y eso quiere decir El que yo Sirva al otro Un emprendimiento Un emprendimiento Es para servir Al otro No para servir Ni a mí Tener esa capacidad De servir Al otro Servir O sea Ser útil Al otro Qué bonito Qué bonito Gracias Lady Y tú Dani ¿Qué piensas? Yo pienso que Por lo menos En mi experiencia Me ha servido La perseverancia El enfoque Y la esperanza Creo que En este En este En este Sistema complejo Que tenemos Actualmente Venezuela La esperanza Es una gran aliada Para salir adelante Con estos proyectos Ok Oye Qué interesante Bueno mira Vamos a hacer En este momento Una pequeña pausa musical Y al regresar Seguimos conversando Con Lady Dani Y Alain Facilitadores Del proyecto Prometeo En Venezuela Bien Y vamos a disfrutar Entonces Del bolero Jazz Sola Interpretado Por María Rivas En una versión De su autoría 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 No pensé que nuestro amor se tornaría en un presente sin final Como un fantasma me visitas y te vas Todo vuelve a retornar en los ingenuos sin sabores del error Apocalipsis en el tiempo que tornó la paz al fin Y fue sin ti que es como comprendí Cuanto te amé y ahora no estás aquí Ahora que concreto la dura relevancia de una voz sin la paz de tu amor Y seguimos acá en Paisaje Humano dándole una mirada a lo que somos Puedes seguirnos a través de las redes sociales del programa Arroba Paisaje-Humano en Instagram, Twitter y Telegram Y en nuestra fanpage de Facebook Paisaje Humano una mirada a lo que somos Transmitimos a través de Buenavibra Radio Porque donde quiera que estés, estás en Buenavibra Síguenos en las redes sociales de la emisora Arroba Buenavibra Radio en Twitter e Instagram Y en la página web Buenavibraradio.com ¿Te has preguntado qué es lo más importante de tu empresa? La respuesta es el capital humano ¿Cuál es la mejor decisión? Mantenerlo capacitado y motivado ¿Cómo te podemos ayudar? Diseñando experiencias de aprendizaje originales, dinámicas y adaptadas a tus necesidades Contáctanos, estaremos felices de apoyarte Bien, y le damos nuevamente la bienvenida a Paisaje Humano En este tema tan actual En tiempos de crisis, ¿Cómo podemos emprender? Tenemos a tres invitados que tienen una experiencia bastante especial Ya que les ha tocado, de una u otra forma, sondear los vientos que está pasando Venezuela en esta situación Ahora, hay algo que me llama la atención, muchachos Ustedes, los tres, comparten un emprendimiento que tiene que ver con la formación de otras personas Que es el proyecto Prometeo Todos han hablado, en el segmento anterior hablaron de gestionar las emociones personales ¿Cómo se hace para mantenerse enfocado? Cuando tienes que manejar, además de tus propias emociones, las emociones de 10, 15, 20, 30 personas Que están allí compartiendo a veces tus mismos miedos, tus mismos temores Las emociones para mí se viven, no se apartan Entonces, yo particularmente cuando estoy manejando una serie de personas allí Las invito a que sientan su emoción, en qué lugar del cuerpo la están sintiendo ¿Ok? Y que se focalicen allí ¿Cómo es esa emoción? En ese momento Y se están dando cuenta de que están entonces enfocándose en el aquí y ahora Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes El poder saber cómo está tu cuerpo en este momento, cómo estás tú Y ahí la emoción empieza a tomar otra dimensión, bueno, desde el instinto de vista Y entonces yo los enfoco Muchachos, vean, véanse, dónde están sintiendo esa emoción Cómo está su cuerpo, qué les dice esa emoción Y ellos se dan cuenta de muchas cosas porque empiezan a surgir Allí maravillas Que después, este, como que se aplacan o disminuyen esa intensidad Desde allí es donde yo los enfoco ¿Y en tu caso, Dani, cómo haces? Bueno, fíjate, en uno de los recursos que yo utilizo Y fue una de las herramientas adquiridas como En el programa de Practitioner en Programación Aerolingüística Es el mapa de objetivos Que no es más que llevar todos esos objetivos que tú te planteas Durante un tiempo, durante un año Y plasmarlo visualmente Puede ser con recortes de revista Puede ser con algunas frases que decidas colocar allí Y que siempre tengas ese mapa de objetivos a la vista Y eso, como te dije en la sección anterior Para mí, uno de los principales recursos que debes tener es el enfoque Entonces, esa herramienta del mapa de objetivos Te puede dar ese enfoque Por lo menos en lo particular me ha servido mucho Y te da ese enfoque hacia lo que tú quieres lograr Ahora, respondiendo particularmente a tu pregunta De cómo hacer o cómo hacemos Cuando manejamos un grupo de personas Donde están viviendo la misma situación que nosotros Están pasando por una situación compleja Allí, comparto lo que dice Leiri Las emociones hay que gerenciarlas Las emociones se deben vivir Pero no quedarte estancado en ellas Puede ser igual nosotros O por lo particularmente yo como facilitador He pasado por la tristeza He pasado por la rabia He pasado por diferentes emociones Pero las vivo en el momento Me doy cuenta de para qué están allí en ese momento Y luego sigo con mi enfoque Bueno, trato de no apartarme del enfoque Porque al final del camino es lo que me va a dar bienestar a mí Y al equipo o al grupo de personas Que en ese momento están realizando un curso con nosotros Y Alain Aquí en Venezuela ahorita estamos Y yo siento que todas las personas Están viviendo como una montaña rusa de emociones Tú puedes pasar de la felicidad a la tristeza O a la rabia en un segundo Yo siento que para mantenerse enfocado Concuerdo muchísimo con Leiri Y con Dani Comparto lo del mapa de objetivo Una de las cosas que más me ha servido también es ¿Qué voy a obtener después de lograr eso? Cuando ya, o sea, visualizarme cuando ya lo tengo Y ver el grado de satisfacción El grado de felicidad que tengo Y cada vez que medio titubeo Que dudo en que si lo puedo lograr o no Me cierro los ojos Me visualizo en eso Y es un impulso total Es algo que de verdad me ha ayudado muchísimo Otra de las cosas también que recomiendo Y que me ha pasado todos estos días Es que yo busco información Para uno tratar de prepararse para lo que puede venir Y entonces buscas información de profesionales De personas, por lo menos como economista Ya que la economía aquí está tan volátil Pero saber distinguir entre lo que es Las estadísticas o lo profesional de ellos A las creencias de las personas O a las opiniones O a las opiniones, exacto Porque esas opiniones Lo que dan son sus creencias Entonces te puedes ver una estadística Ok, puedes prepararte Pero no te quedes con lo que ellos dicen De que mira, se va a fracasar O se va, no va a tener futuro Ni nada por el estilo Solamente es saber distinguir Eso me ha ayudado muchísimo Y validar las emociones Todas son válidas Y todas las puedes convertir en tus aliados Pero bueno, tienes que aprender a hacerlo Qué bueno, qué bueno Es muy interesante Y en el fondo lo que estamos trabajando Y el consejo que nos están dando Es foco y gestión emocional Y fíjense que utilicé la palabra gestión Y ustedes la están usando también Y no control emocional Sino gestionar las emociones Ahora muchachos Ya para cerrar En un país donde la rutina Es el pesimismo Donde la rutina es la incertidumbre Donde la conversación está plagada De malas noticias Y en el hace poco un amigo me decía Cada vez que hablo de Venezuela Solamente escucho malas noticias ¿Qué recomendarían ustedes Como hábitos puntuales? O sea, ¿qué cosas hacen ustedes? ¿Qué cosas les recomiendan a la gente que haga? Porque a la final Un hábito se convierte en En una vida Nosotros una conducta repetida La vamos convirtiendo En un estilo de vida Y eso nos va dando un resultado vital Dani, ¿qué recomiendas tú hacer? Esas cosas sencillas que están en nuestro control Que están en nuestra mano Que pueden significar un cambio importante En lo particular En lo particular me ha servido muchísimo El conectarme con frases Con frases potenciadoras ¿Sí? Con estas frases de diferentes personajes Que a lo largo de la historia Han sacado Diferentes pensamientos Por decirlo así Yo en mi cuenta de Instagram Normalmente estoy publicando frases Y el tener ese hábito De todos los días Ir publicando ese tipo de frases Que me conecte con la esperanza Me conecte con el poco Me conecte con el éxito Me ha ayudado A mantener ese poco Hacia lo que quiero Y hacer más funcional Porque no pretendo con esto De que nos vamos a olvidar Lo que está pasando a nuestro alrededor Pero sí darle también cabida A todas esas cosas buenas Que están pasando dentro del país Hace poco Y me permito contarte esta experiencia Tuve a una persona Que quería hacer uno de los cursos Y normalmente O todas las preguntas Que me hacía a través de los correos Era, mira ¿Y por qué te tengo que depositar allí? Mira, pero tú sabes Que yo me tengo que cuidar Con cómo están las cosas Entonces la persona Estaba enfocada mucho En la parte negativa Y bueno, yo le respondí Todas las preguntas Pero en uno de los correos Como veía que seguía insistiendo En la parte negativa Le respondo todas sus dudas Y al final le digo Mira, yo sé que el país Está complejo En el país están pasando Muchas cosas Complicadas Pero también te garantizo Que están pasando Muchas cosas buenas Y solamente que Esas cosas buenas No están haciendo El mismo ruido Que las malas Pero eso está sucediendo Y eso fue El correo de ella fue Ok, yo me voy a inscribir Y gracias por esa última frase Y hoy en día Es una de las participantes Del último Practitioner Que estamos dando Qué bueno Qué bueno Qué bonito Que la sacaste La sacaste de su mirada De su mirada pesimista Qué bueno A ver, y Alain Tú ¿Qué recomendarías? Bueno, yo Tengo como hábito Leer Y leer Por lo menos Dani Estaba comentando ahorita Que a él le gusta mucho Publicar frases De personas Que han crecido En la adversidad Y que han tenido Emprendimiento Cuando 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 las personas O cuando las condiciones No estaban dadas Para hacerlo Según Según La mayoría Pero entonces Bueno, yo Tengo El hábito De leer Las biografías De esas personas O sea, yo trato De buscar En ellos Cuáles fueron Los recursos Cuáles fueron La determinación Cáles fueron Los pasos Que hicieron Y bueno Aprender Aprender de esas De esas personas Y Y aplicarla En mi vida Esos son Uno de los hábitos Que yo tengo Perfecto Modelar 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 De la promoción De la lingüística Modelar Exactamente ¿Y tú, Leidy? Bueno Lo primero que yo hago Es meditar Ok Mañana Todas las mañanas Otra de las cosas De los De los hábitos Que tengo Es la respiración Ejercicios de respiración Que también hago Todos los días Junto con la meditación Ejercicio de yoga Dos veces a la semana También estoy haciendo yoga Perfecto El cuerpo Importantísimo Sí Yo creo que El moverlo Y de hecho Cada 15 días Me reúno con Compañeras Compañeros Y nos ponemos a bailar A mí me encanta bailar Y yo creo que Es una manera De desintoxicar el cuerpo De lo que tenemos Alrededor En estos momentos Otra es networking O sea Cuando no puedo hacerlo Juntos Entonces lo hacemos Vía Vía computadora Vía sky Vía whatsapp Ok Mantenernos especialmente Conectados Mantener las redes Las redes emocionales La red que nos sustenta Oye Muy interesante Y bueno Qué bonito Que dicen todo esto Y pensar que Eso que decía Dani Que están pasando Muchas cosas malas Pero también están pasando Cosas maravillosas Y bueno muchachos Yo les quiero decir Que mi admiración Mi respeto Mi agradecimiento Porque siguen allá En Venezuela Construyendo Nosotros estamos aquí También construyendo Ese país Porque mucha gente Cree que los que nos fuimos Dejamos de hacer cosas Y seguimos haciendo cosas Hay muchos venezolanos Haciendo cosas En esta crisis Y también nos afecta En la distancia Todo esto Y también tenemos que respirar Y también tenemos que meditar Y también tenemos que enfocarnos Porque también nos mueve emocionalmente Pero realmente Mi respeto Y mi agradecimiento Sí Y igualmente Mis respetos Hacia todos ustedes Recordar que Las crisis pasan Pero los países quedan Independientemente De lo fuerte Que pueda ser una crisis Una cosa que han demostrado Los pueblos Es que han podido mantenerse Y con personas Como ustedes Que están aportando Que están viviendo Situaciones muy difíciles Pero que además de eso Han Han dado el pecho Y el corazón A un emprendimiento Que intenta Ayudar a tantas personas A sobrellevar A esta situación Pues evidentemente La admiración es doble Muchas gracias Por haber estado aquí Con nosotros Les deseamos Todo el éxito Del mundo Y Seguramente Esto también va a pasar Así es Anicha Y nos vamos a encontrar En un abrazo Muy, muy sabroso Bueno Dios los bendiga Y muchísimas gracias Amén Amén Vamos a cerrar Y les voy a dejar 30 segundos A cada uno Para que den un mensaje final De 30 segundos cada uno A ver ¿Quién quiere comenzar? ¿Comienzo yo? Dale Ok Una vez Escuché De José Luis Que Nosotros O sea Las personas Somos personas Atemporales Queremos darle tiempo A las cosas A las situaciones Y sobre todo En esta crisis Yo siento que Una de las cosas Las principales Frutraciones Que tenemos Venezolanos Es que le queremos Dar tiempo Y cada vez Que ese tiempo Se sobrepasa No caemos En la frustración No le demos tiempo Sigamos echándose Adelante Un día a la vez Sin importar Y ya verá Que más rápido Que tarde Saldremos de esta situación Que bueno Gracias Alain Muy bonito tu mensaje A ver ¿Quién más? ¿Quién viene? Bueno Voy yo Para que Para que Cierren con broche de oro Con él Ok Bueno Primero que nada Nuevamente agradecerle A ustedes A José Luis y Lenín Por invitarme A su espacio En paisaje humano Y les voy a compartir Una de las Que compartí En estos días En las redes De Joseph Addison Y dice así Si quieres triunfar En la vida Haz de la perseverancia Tu amigo del alma De la experiencia Tu sabio consejero De la advertencia Tu hermano mayor Y de la esperanza Tu genio guardián Esa frase me encantó Qué bueno Gracias Dani Excelente Dani es un galán Del grupo De 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 Excelente. Bueno, primeramente, infinitas gracias a ustedes por dejarme participar en este espacio. Mi admiración por este espacio que ustedes hacen para que nos llegue y para compartir realmente con esto, con todo ser humano, porque los seres humanos somos, en las circunstancias, cuando estamos en crisis, es cuando más nos engrandecemos. Y es allí donde tenemos que sacar todos esos recursos y esas potencialidades que tenemos para poder servir a los demás y para ser mejores cada día. Bueno, y con estas frases y estas palabras tan inspiradoras de nuestros amigos del equipo Prometeo, quiero también yo dejarles un pensamiento de JFK, John Fitzgerald Kennedy. Y él dice, los chinos utilizan dos pinceladas para escribir la palabra crisis. Una pincelada significa peligro, la otra oportunidad. En una crisis toma conciencia del peligro, pero reconoce la oportunidad. Y nos complace recordarles que del 16 de febrero de este mes al 25 de febrero estaré compartiendo con todos los amigos peruanos. Estaré por allá, por ese por ese gran país. Espero que nos podamos encontrar y si desean enterarse de que vamos a realizar por allá o contactarnos para aprovechar ese viaje, pues lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Sí, y les recuerdo que el encuentro virtual de este programa es el próximo lunes 12 de febrero y que para inscribirse deben entrar en nuestra fanpage de Facebook, Paisaje Humano Hoy. Bien, así que los esperamos la semana que viene para un nuevo paisaje humano, darle una mirada a lo que somos. Por acá, por Buena Vida Radio, porque donde quiera que estés, estás en Buena Vida. Gracias por haber estado allí, porque somos de distintos credos, sexos, colores y edades, pero conformamos una sola raza humana. Despedimos por el día de hoy, despedimos por el día de hoy, este paisaje humano. Tuvimos el grato placer de acompañarles José Luis García y Lenin Virgen, y los esperamos con muchísimo entusiasmo la próxima semana para dar una nueva mirada a lo que somos. Gracias. 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 Gracias.